Hola YouTube, hoy les voy a enseñar el hack del rino, koala y hipo. No vale nada, lo único que necesitan es más de 5.000 koits para todas las macotas o pez que quieran. Primero que todo, abrimos un chat y entasamos. Donde dice, find one, ponemos taller. Donde dice, no play with, ponemos rino. Bueno muchachos, mientras que den like a nuestra fauna, que se llama Torneos Torjante Colores. Bueno, el hack de cargo, aquí dice, 172, ojo, 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 ojo. Significa que, fue buena, vamos en lock, y en vez de dice, lock pack rino, cambia el nombre. En vez de ser rino, dice taller, en vez de ser taller, quiere ser rino, pero no. En vez de ser rino, en vez de ser rino, le damos, no le den en blue. Tener en el de abajo, by having, ser rino, and playing, and paying, y open. Le damos en blue, ponemos el nombre de Santiago. Vamos a poner, Santiago, y trae. Vamos a poner. Vamos a poner. Por lo que quieran. Vean, vean, un poquito de la paladita, como lo quieran. Y van a go to myself. Ahí pueden ser, de todos permanentes, de todos los que quieran. Le ponen lo que quieran, para que hay unos, todos los que no son permanentes. Y, si recargas la página, se te vuelve un perro, o la mascota tira. Pero esto es permanente, no se te cambia ningún animal, se queda como este. Bueno, si no tienen, su search, lo dejo en la descripción del video, el link de carga. Ya se cargó. Vamos, liberamos nuestro white one, y aparece el rino que mostramos. Mira que sigue, mira el número. Te voy a hacer, mis cosas. En este video es el video es el video. Tampoco 22, 30 de diciembre. De hecho, aquí vamos, verba. Y ya nos basta. Y ya ven, ya ven. El del koala y el hipo es lo mismo, es lo mismo que no, es lo mismo que yo no me voy a hacer todo lo que con estos coches, para el hipo, ponen, ponen hipo, para el ritmo, ponen bueno, espero que les haya gustado, gracias por ver, y si te guste, y por eso les traigo el martel, que me va a hacer bueno chicos, ya como saben, feliz año, ponen like a mi capaña de Facebook, bueno, nos dicen que miren es un molesto de color, en realidad, en el hack de todos los ha pactado no nos sirve para 20, si quieren un hack de color, alguien 50 20, que lo quieren en el yo, y tambien otro ojano, en el social que hiciste en este video, Espero que les haya gustado y buena suerte. Suscríbanse a mi canal Sanfipixel.com y bueno, gracias por ver. Hasta luego.